Hola chicas, bienvenidas sean todas nuevamente a un video más en este canal En esta ocasión les voy a explicar como hacer unas uñas almendras corticas pero no tienen que dejar de ser super hermosas a pesar de ser corticas Pues en esta ocasión les voy a traer unas uñas corticas en estilo almendra con encapsulado y con 3D Pues así quedaron super hermosas, lo más seguro es que antes de empezar a ver el video Vieron el resultado final en la presentación y pues yo les voy a traer todos los pasos Por acá ya les había adelantado lo que era el retiro de la cutícula y pasarle la puntica para hacerle poro a la uña Además el primer, esos pasos los omití pero los pueden ver en videos anteriores Porque había puesto a cargar el video en lo que hacía esos pasos para poderles grabar el video Pues era muy tarde y mi suegra me había comentado que si podía hacerle las uñas Realmente estaba bastante contra el tiempo pero en cuanto terminé, aunque fue un poco tarde Me dio tiempo a hacérselas en la noche y así podía dormir un poquito más al otro día en la mañana Que era cuando tenía planificado hacérselas Y bueno chicas, pues así es como después de haberle omitido sus pasos voy a empezar Lo que hice fue poner mi forma escultural siempre asegurándome, guiándome desde donde sale el dedo Para que quede lo más derecha posible Así que guiándome desde donde sale el dedo Voy a poner mi forma escultural Voy a utilizar un color nude Pero un color nude no tan rosita como el que usualmente utilizo O como el que tengo puesto yo Es un poquito más como cafecito Y después de esto voy a poner una pelita de acrílico muy pequeñita Bien pegadita a la zona de cutícula Por supuesto sin tocar la cutícula Sin tocar piel Para adherir los papelitos dorados o los folios De esta forma es que lo hago Luego voy a poner una perla del mismo tono nude que voy a estar utilizando Y voy a degradar con mucho cuidado Para que se vea como el degradado del dorado oscuro Un dorado mediano que le está tapando el nude Y por último el color nude Si no, una transición de tonos Es lo que estoy buscando Y bueno chicas, así es como va quedando Después de esto voy a encapsular el dorado con acrílico cristal Como siempre, siempre tenemos que encapsular los brillos Los brillos grandes Usualmente los brillos pequeños No es necesario encapsularlos Podemos darle lima encima Y no se echan a perder Ni pierden el tono Pero cuando son brillos grandes O folios O este estilo de papeles Que podemos poner encapsulados Hay que encapsularlos Para poder limarlos encima Porque de lo contrario Cuando limamos No llevamos pues ese papel Y bueno chicas Así es como va quedando Como ustedes ven Yo siempre voy corrigiendo mis orillas Y es que esto es un punto muy importante En las uñas esculturales Y le dando la mejor forma a la uña Así que chicas Esto es básicamente lo que voy a estar haciendo en todo el video Todas las uñas van a ser lo mismo Yo las invito a que se queden a ver el paso a paso Para que vean como es que continúo haciéndolos Y así puedan tomar un poquito más de idea Además del después de verlo Poderlo practicar Voy a adelantarles un poquito más la cámara Para que el video no se haga demasiado largo Ni canzón Y lo otro que voy a hacer pues diferente Va a ser el diseño en 3D Que va a ser al final del video Porque es después que le de lima Pues que ya estén listas Solamente para ponerle el primer Es que voy a hacer el diseño en 3D Los productos que utilizo son de la marca de tones Y les voy a poner el link Le pido una disculpa Porque me han comentado Que no les dejo el link en la cajita de descripción Y ustedes tienen mucha razón No les he puesto el link directo Usualmente Automáticamente cuando subía el video Les ponía el link en la cajita de descripción Y en estos últimos videos no lo he hecho Por lo tanto les pido una disculpa Y se los voy a estar subiendo Y no se olviden de usar el cupón Damiana15 Con la marca de tones Para que les den un 15% de descuento Además de agradecerles por siempre Estar aquí y acompañarme en cada uno de los videos Para aprender un poquito más de lo que yo sé También les invito a que si les gustaría apoyarme Para seguir creciendo en esta plataforma Y en algún momento poder dedicarme A subirles videos diariamente O dos videos al día Dependiendo como tenga mi tiempo Ayúdame a compartir Para seguir creciendo en esta plataforma Ahora sin molestarlas más Y sin darle más bla 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 Les dejo y las veo en un próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!